Hoy se realizó una reunión entre el diputado Cristian Mateson con la ministra del Trabajo, Janet Jara, en donde se conversó acerca de la situación de los trabajadores de Nueva Austral. Tuve una reunión con la ministra Janet Jara y tratamos el tema de la empleabilidad en porvenir y la problemática que existe en cuanto a la posibilidad de que la empresa Nueva Austral cierre su planta de proceso, cese sus funciones en esa ciudad y deje a 3.500 personas sin poder llevar el pan a la mesa. Que ha venido a plantearnos algunos temas de preocupación de fuentes de empleo en la región de Magallanes y vamos a ir haciendo un monitoreo conjunto para ir resolviendo y despejando algunas dudas que se han presentado porque por cierto empleo de calidad, empleo seguro, son parte de las preocupaciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social también. Reunión que se da en el marco de los problemas de la empresa Nueva Austral en porvenir, en donde sus trabajadores viven momentos complejos.